Por eso es junto a mí, es el por última vez Estamos acá en la tarde, seguimos en la tarde Estamos acompañando a ustedes, yo estoy acompañando a ustedes Mi camarógrafo también, la gente de TIC también Todo el mundo está acompañando a ustedes del otro lado Y ustedes nos están acompañando a nosotros Y así nos acurrucamos, nos apretamos, nos abrazamos Les parece, nos demos un abrazo, obviamente que virtual Y bueno, si está con la señora, le da un abrazo Y si está con la novia también Y si está, encuentra de casualidad y justo están pasando el programa Y encuentra a su enemigo o enemiga también, le da un abrazo Bueno, vamos a presentar este momento que es fabuloso Que me encanta, voy a retroceder en el tiempo Hay muchos comentarios muy y extremadamente positivos En estas canciones en las redes sociales cuando pasan Que no volvieron a salir más artistas así, de esa talla, de esa calidad Me pregunto, ¿no? Y pregunto Más allá del estilo y todo Mucha gente, incluso veo que hasta dicen Tengo 20 años y lo escucho Estoy hablando de estos grandes artistas argentinos nuestros Como es Leonardo Fabio, como es Leo Dan, como es Sandro Que ahora vamos a disfrutar canciones de ellos Que fueran éxito y súper románticas Por eso los invito a todos los clasiqueros Y que les gusta retroceder en el tiempo A disfrutar de este espacio exclusivo de estos tres artistas Vamos Tu llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Y te fuiste sin ti no podría ser yo nadie Y te fuiste sin ti no podría ser yo nadie Y te fuiste sin ti no podría ser yo nadie Y te fuiste sin ti no podría ser yo nadie Y te fuiste sin ti no podría ser yo nadie ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento? En todo momento? En todo lugar En todo momento? 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 ¿No? No 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 Todo está bien No 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 Bésalo y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Y nada más, mi amor Bésalo y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Y nada más Bésalo y dile que, fui solo una ilusión El viejo maniquí donde probabas tú, la seda y el chifón que llamó la atención A todo aquel que vio tu cuerpo de princesa Y ahora, quedo allí Tirado en un rincón en el viejo desván, guardando la emoción de cosas que no están Y vuelvo a recordar las horas de tibieza Y creo, revivir en lo que irí venir, tu cuerpo de mujer buscando por doquier El nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza Y yo desde un rincón, contemplo tu actuación, tratando conseguir con gran preocupación Algún nuevo color que luego te pondrás y lucirás Coqueta Las lágrimas empañan la visión Y veo en el rincón del viejo maniquí Aquella Que yo quise Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso lograste las cosas que soñabas? ¿O acaso no viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso Para darte mi abrigo? ¿O acaso no entendiste que te amaba? Te amaba Como te ama un amante Como quiere un amigo Más tú Más tú creíste que eras reina Y que yo tu esclavo debía darte todo y así Así te regalé todo, te di Te di mi sangre Mi cariño Y tú Y tú todo lo tomaste Más cuando te pedí un poco de amor Tú, señor, hacia atrás Te marchaste Devuélveme el amor Dame la vida Devuélveme el corazón aquí en mi pecho Que ya vacío y ya desecho de llorar Si acuerda hoy de ti Dame el amor Dame el amor, dame la vida Dame el amor Dame la vida Dame la vida Dame la vida Gracias por ver el video.